¡Adiós! 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 Señoras y señores, y el aplauso es grande, grande, grande en esta tarde Para quien se venera en este lugar El señor del Perrona Y se me hace chito Para los que lo quieren Vamos a ver Vamos a ver Para que haga la bajada Es el máximo Todos de agua cerca De Chiquibitío Hermanos Aguilar presentes Te vemos ya ¡Juntos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!